Bueno, antes de todo, quiero decir a todos felices años, a todos. Como siempre, nosotros estamos preparando bien el partido, hicimos una buena semana con trabajo, con mucho trabajo y como siempre, volvemos con la ilusión de seguir trabajando bien y como siempre, intentar ganar el partido que vamos a tener mañana. Sí, veo un equipo competitivo, un equipo muy bueno, que tiene mucha confianza y va a ser un partido complicado para nosotros. Cambia completamente, son pasados seis meses ya y nosotros ganamos ahí, pero ahora no te asegura de ganar otra vez el partido. No creo que duden de su potencial, porque su potencial es tremendo y sus números lo demuestran siempre. Luego es normal que Cristiano hace debate y cada uno piensa una cosa de él, pero luego lo que está haciendo, lo está haciendo muy bien y es único. Cuando juegas en una final, lo arriesgas y lo que ha hecho Sergio, pero siempre antes del partido pensando que podía jugar y en poco tiempo entrenar con el equipo. Pepe son diez años que está aquí, entonces ya ha hecho historia en este club y yo quiero que siga con nosotros, claro que sí. Al final James es un jugador del Madrid, es un jugador importante y bueno, me voy a comportar con James igual que a los demás, porque de todas formas todos son importantes y nada, vamos a seguir trabajando todos y todos juntos. Yo creo que sería normal que lo gana otro, porque yo acabo de empezar, todo eso es nuevo y yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando como lo estoy haciendo y mostrar mucho más. Estaba un poco más estresado, eso sí, en la presentación, bueno, mañana será el 4, entonces sí, un poco más estresado y estamos contentos de todas formas del trabajo que estamos haciendo todo y sobre todo los jugadores que son los primeros protagonistas. El mejor recuerdo es ganar la Champions, el peor no hay porque no hay algo que te puedo decir ahora, porque de todas formas no lo veo, es que mañana sí, te diré otra cosa, pero hoy no lo veo, solo veo la cosa positiva que ganamos la Champions y muy contento por eso. Yo creo que tengo que mejorar en todo, esto siempre y será siempre así, porque ha sido así, yo creo que de jugador pensaba lo mismo, mismo teniendo 33 o 34 años y yo creo que siempre un jugador puede mejorar y un entrenador, no te digo, es más todavía. La única cosa es que estoy convencido que yo tengo pasión para el fútbol.